Hola chicos y chicas, bienvenidos a la comprita de otoño con David Como podéis ver sigo de vacaciones, ahora con el pelo corto no parece que no es un aspecto tan dejado La barbita esta y tal, pero bueno, estoy de vacaciones Esta semana hemos tenido que ir a la carnicería, se está notando que yo no estoy trabajando Y que por lo tanto no hago una comida fuera de casa al día Aquí tengo el ticket de la carnicería, 24,78 Tengo que decir que Roberto, nuestro carnicero molón, nos hace los precios muy ajustados Se porta super bien, eh Roberto Yo le mando el whatsapp y él me lo prepara Es un máquina, un máquina Y hoy he ido a Lidl y he gastado 46,91 ¿Vale? 46,91, vamos allá He cogido 6 bricks de leche a 60 céntimos, 3,60 Leche entera, para Ari y para mí 4 bricks de leche desnatada para Rocío a 58 céntimos, 2,32 Mantequilla light, 1,15 Cuando estamos en casa, cuando yo estoy en casa se come mucho arroz 0,69 Detergente líquido aloe 3,99 Este es concentrado, yo no sé qué dice Rocío, que había un bote pequeño Dice que me he equivocado, que he traído un bote muy grande No sé Bueno, este es para la ropa que no está muy sucia, me ha dicho que diga Súper importante Elegía para la ropa blanca He cogido, se nota que estoy en casa Un paquete de cerveza de 6, de medio litro 3,39 Uy, que se me queda el dedo enganchado Y luego he cogido, a ver Para Ari Para desayunar en el cole Una Barritas con pipas 1,19 Vienen dos paquetes Rosquilletas con pipas Y rosquilletas de chocolate 0,59 Algunas hay por ahí todavía Petit de fresa También puede ser para el cole Esto es muy Muy sufrido Esto nos vale para todo 1,19 No, 1,29 Vale, es que lo decía de memoria Es que ya lo he dicho en alguna otra ocasión Desde hace dos semanas me han cambiado el ticket Ya no salió ordenadito como salía antes Fruta y tal Y ahora pues es un caos 1,29 Champiñón Esta semana no lo he comprado laminado Lo laminaré yo mismo 99 céntimos Viene 250 gramos 99 céntimos Jamón cocido 1,29 Círculos ¿Qué son los círculos? Esto estaba allí Y lo he cogido Porque esto es un Unos aparatos Unos círculos ¿Vale? Que como podéis ver Que sirven para pegar cosas a la pared Entonces como tengo un par de cosillas Y compramos unas letras en el Bauhaus Que hay que pegar y tal Pues lo quiero probar Y aparte tengo una regleta por ahí Unas cosas Bueno Viricolaje ¿Vale? 1,99 Viricolaje varío Tomate maya Esto estaba de oferta 89 céntimos Ahora no recuerdo cuánto estaba rebajado Pero estaba de oferta 89 céntimos Un kilo de tomates Pizza margarita Para el régimen 3 pizzas 2,39 3 pizzas 2,39 Ya sabéis que Luego a esto le añado yo Más cositas Lo voy a guardar ¿Vale? Para que no se descongele Me permitís Le echo yo más cositas O atún Bueno, si le echo atún Le echo atún Olivas Le puedo echar mejillones Mejillones Le puedo echar Si le echo atún ¿Qué más le echo? Atún, olivas Mejillones Queso rallado Y no sé si le echo alguna cosa más Si no le puedo también poner Jamón york Con Con queso Con Le puedo echar chorizo Le puedo echar También las hago O de tomate Con Bueno, varias Tomate con jamón serrano Está súper bueno Un poquito de olégano Bueno, voy a guardar Había una ya Bueno, ya tenemos cuatro El plátano estaba de oferta 41% Rebajado 1,19 el kilo 753 gramos Son 90 céntimos Plátano de Canarias Pan de molde sin corteza Rocío me ha dicho Compra pan de molde sin corteza Bueno, sin corteza no me lo ha dicho Pero eso ha sido Ha sido cosa mía Lo he comprado 99 céntimos ¿No? No, 1,09 Lo he comprado porque Para Ari Para los almuerzos Pues para Ir introduciéndole Algo nuevo Y que al final Pues esto en teoría No esto Pero el pan Los bocadillos Le cuesta bastante Entonces pues vamos a meterle Pan mismo Pan así más Blandito Más tal Para ver si Le podemos ir Porque ya el pan se lo come separado Y el embutido O el fiambre Lo que sea Se lo come por otro lado No lo quiere junto Entonces pues a ver si Poco a poco Le ponemos un poquito Jamón york O longaniza O alguna cosa así O Salchichón O alguna cosa Que le podamos Que lo podamos meter Para almuerzo Para la escuela Pañuelos Supongo que sean Para los moquitos Pañuelos 4 capas 1,29 Mira 4 capas Como el del váter Masa de hojaldre La famosa masa de hojaldre 1,19 1,19 Patatas Si Me he hecho rocío Compra patatas No se Quedan dos patatas pochas ahí De la malla Que ya de 5 kilos Que compramos Me he dicho He comprado una de 3 Porque Vamos a menos Con patatas Y he comprado una de 3 Que además estaba muy bien de precio Estaba al 41% rebajado Una cosa así De 3 euros A 1,99 De 3 euros y pico A 1,99 Super bien Caldo de pollo Esto es para los guisos 39 céntimos Están muy bien de precio Patatas artesanas Hoy no venía Ari Hoy he ido a comprar solo No lo he dicho Entonces todo lo que hay de caprichos Es cosa mía Hoy no tengo excusa 89 céntimos Están muy buenas estas patatas Como decía Sandro Jusqueta Creo que fue Están muy buenas estas patatas Queso rallado Dos paquetes De qué Ostras Está de oferta Queso rallado Gran pagano No lo he visto el cartel Hoy tenían un pequeño caos allí En el Lidl 99 céntimos En total 1,98 Dos paquetes Tendré que ir a Atracar aquello Voy a cargar a saco Tendré que pasar Mira No sé Supongo que iré Lo que no sé es cuando Antes del sábado Tiene que ser Está muy bien de precio Está 40 céntimos Más barato de lo normal Tienen un pequeño Cacao con los precios Hoy es jueves Hoy cambian ofertas Y se ve que no les habría dado tiempo Lo que fuera Y habían carteles Que no estaban Carteles que estaban mal Carteles que estaban de más De menos Bueno Un poquito de todo Confitura de fresa Maribel Aquí estás Maribel Aquí estás 1,49 Provolone Provolone 1,45 Recordad que las recetas De lo poco que he hecho Que hay 4 o 5 cosas Pero por ejemplo Provolone Los mejillones Los espaguetis Mi particular manera De sentir las hamburguesas Y alguna cosita más Creo que ya están Pero bueno Están en el apartado De cocina con David Que está en el canal Está todo muy bien ordenadito Lo rociero Tiene perfecto eso A la orden del día Y lo podéis ver Todo ahí Pimiento Italiano 212 gramos A 1,59 euros El kilo 34 céntimos He cogido Dos chirimoyas Dos chirimoyas A 79 céntimos La chirimoya 1,58 Vale Golosinas de melocotón ¿Dónde estáis? Tienen que estar Aquí Pitch Loops 1,59 Atún aceite de oliva Acabo de ver En el lineal Me he fijado Que ponía 1,79 Pues han bajado El precio Y no lo han puesto 1,59 Es el momento De ir a cargar Atún a saco Para la guerra Y queso rallado A saco También A ver la fecha De caducidad Del queso 7 del 12 Dos meses Y casi Dos meses Y una semana Pues Yo creo que se pueden coger Cuatro paquetes fácil Vale No El atún no está 1,79 No me hagáis caso Divago Divago no Que me he equivocado Toma falsa 1,79 Vale Atún 1,79 Olvidaros de lo de 1,59 Una granada 79 céntimos Lo de la cuchara No me funciona No Tengo que depurar la te Yo lo voy a intentar otra vez Pero Al final siempre termino con la mano Para Vaciarla Pimiento rojo Un pimiento rojo Que está aquí A 210 210 gramos Eso A 1,95 El kilo 41 Céntimos De pimiento Ese es el problema De que no esté ordenada La lista Que me trabo Porque Antes empezaba Con todo de golpe Pum 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 Me lo quitaba Eso que es lo más Trabajoso Y luego ya lo fácil Y ahora me lo meten Cuando quieren Un pepino Para Ari ¿Por qué? Porque tenemos otro Todavía en la nevera Un pepino para Ari 244 gramos A 1,19 El kilo 29 céntimos Y Zumitos Que me quedan Pero Con el tema Cole Y ahora últimamente Pues te pide mucho zumo La niña Y Pues mira Pues le damos zumo 87 céntimos En total 46,91 Si lo sumamos A los 24 A los 24,70 ¿Y qué? Aquí 24,78 Más 46,91 Son 99,69 47 71,69 Estaréis contentos Esto de no trabajar Me estoy oxidando De todo 71,69 Si Pues 71 euros esta semana A lo loco A lo loco A lo loco Que lo que yo decía Que se nota Que no Que no estoy trabajando Y que estoy más en casa Pues nada Pues Yo creo que La subida Viene a ser En torno a unos 100 euros Al mes Más o menos Pues bueno Pues eso es lo que yo como Bueno Lo que yo como No es lo que yo como Yo me entiendo A ver si os hago Si hago que me entendáis Esa es la diferencia De lo que yo como Cuando estoy en el trabajo Y no estoy Pues eso 100 euros Bueno más o menos Más o menos Y eso es todo Las compritas 71,69 Ya sabéis Dadle a like Si os ha gustado Si no también Dadle a like Suscribiros Si no nos habéis suscrito Compartir Vía redes sociales Y nada Hasta la semana que viene Y ahora Sin más dilación Saluditos De otoño Como me cuesta Es que el cambio de estación Yo creo que me está afectando Saluditos de otoño con David Vamos allá Hoy tengo que saludar A un montón de gente Sí A un montón de gente Vamos a ver Voy a empezar Saludos internacionales Voy a saludar A Valentina Cris Que vive en Italia Saludos a Italia A Claudia Paredes En México Y a Yomi En Puerto Rico Saludos internacionales Y saludos nacionales Saludos A Lucía Aguilar Toledo No sé si es que es de Toledo Sí Lucía Aguilar de Toledo Es que lo he puesto todo junto Mari Carmen Olmedo De Tomelloso Tomelloso Meritxell Samso Lidia Donado De Valdepeñas Virginia D.A. Alicia de Madrid Lidia D.G. A Crazy Crazy Mira ese es el nick Paula Medina de Paula Medina Frías Paqui Calleja Romero Fiamma González De Canarias Y luego Quería mandar un saludo especial A una amiga Y es compañera de trabajo Que se llama Chimena Y a su marido Que se llama Diego Que van a ser papis Si no lo han sido ya En breve Y quería darle Quería mandarles este saludo especial El sábado Que fui al Ikea con Aria A devolver la tapa del váter Y a comprar Comprar algún par de cosas más Me encontré con una chica Que me conoció Y me paré Y me hablé con ella Un rato Y yo si quería saludarla también Creo que se llamaba Monse de Benissanó El pueblo seguro El nombre yo creo que también Pero bueno Pues nada Que fue un bonito Fue un bonito encuentro Una sorpresa Que saludos Y eso es todo Esta semana Muchísimas gracias Por estar ahí Y hasta la semana que viene Que será La antesada De volver a trabajar Hasta luego Adiós Adiós